Aquí va mi confesión, antes de ti no fui un santo, he pecado como no, pero eso es cosa del pasado. Desde que llegaste tú, lanzaste el aire en la moneda. Un disparo al corazón, así podemos describir el romance entre los actores María Gracio Meña y Gonzalo Valenzuela. Pero no es un disparo que causa dolor, por el contrario, es más bien un flechazo que vino a reconstruir el corazón de Gonzalo, que rompieron en mil pedazos. Valenzuela estuvo nueve años con la modelo y actriz argentina Juanita Viale, una relación marcada por los conflictos y por la dolorosa pérdida de un hijo. Tu papá y tu mamá los perdiste en poco tiempo, ¿verdad? Sí, murieron los dos con un mes de diferencia. Poco después, vos te quedaste con un hermano que era como tu hermano. Mi hermano falleció justo antes, mi hermano mayor, se ahogó en la pileta de casa. ¿Un hermano más grande? Más grande, tenía 28 años cuando falleció. Episodio difícil, ¿no? Lo que estamos escuchando. Bueno, después perdiste un bebé. Pero era lo último que me faltaba. Era lo último que me faltaba. Los rumores indicaban que Juanita habría perdido al bebé debido al escándalo de infidelidad en el que se vio involucrada en el año 2011. Mirá, está a los besos en su propio auto, pero ese no es Gonzalo Valenzuela. ¿Es Martín Lustó, ex ministro de Economía de la República Argentina? ¿Cómo creer? Aunque Gonzalo perdonó a la que entonces era su mujer, los problemas, las crisis, las infidelidades les pasaron la cuenta. Y en el 2014 se confirmó su irreversible alejamiento. No puedo entender cómo inventan tantas cosas. Dejen de inventar, por favor. Ni cerca de semejante delirio. Después de llorárselo todo, todo, Gonzalo comenzó a ver nuevamente la luz del sol. En una entrevista declaró estar en su mejor momento. Y tras una década en Argentina, Valenzuela regresó a Chile. Aquí logró alcanzar el éxito profesional y también en el amor. Tengo que decirte que antes que llegaras, ya todo estaba preparado para enamorarte. El tiempo que perdí, los besos que regalé, fueron necesarios para aprender. Sí, porque además de conseguir el personaje protagónico de la teleserie Papá la Deriva, en las grabaciones conoció a la que hoy supuestamente sería su pareja. Les hablo de la actriz y coprotagonista María Gracia Omeña, con quien no solo tiene un romance en la comedia de las 20 horas, sino que también fuera del set de grabación. Los cerros de Valparaíso han sido testigos de cómo ha ido creciendo esta relación. Es que allá graban escenas de la teleserie y también aprovechan la magia del puerto para disfrutar de un tiempo a solas. Pero la risa de los tortelitos, al parecer, no contagió a la ex de Valenzuela. Se dijo que Juanita y Gonzalo estarían disputando la tuición de su hijo mayor, ya que la modelo se habría molestado con la nueva relación de su ex. Gonzalo, ¿y qué pasa respecto a los rumores de Argentina? Mientras Gonzalo ha mantenido el hermetismo, Juanita desmintió los rumores a través de su cuenta en Twitter y lo que se avecinaba como un nuevo episodio de conflicto se disolvió rápidamente. Amor que nace en la ficción se vuelve realidad. Eso le pasó a Gonzalo y María Gracia. Es que debe ser muy difícil mantener el límite entre lo profesional y lo que el cuerpo inevitablemente siente. ¿Cuánto durará esta pareja? No lo sabemos. Pero de lo que sí estamos seguras es que no pudieron resistirse a los encantos del amor. Nada, 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 más trocoso. Cada día adaptamos la letra de Max Trocoso, pero bueno, eso es un chiste interno muy... Es que cada día está más mino, eso es lo que pasa. Lo que más interno es... Me gusta esta pareja. ¿Les gusta esa pareja? Les creo, les tengo fe. Oye, este es un amor, Luchito, que nace en los sets justamente de Mega. Ellos ya se ubicaban anteriormente por el tema de ser actores, el mismo universo, este plan de actores que muchas veces hablamos, pero ahí empieza a nacer el amor. Con el correr del contacto hay que decirle a la gente que no ve la teleserie, que ellos son pareja en Papá la eriva. Yo la veo, yo la veo. Y es más, cuando... ¿La teleserie? Sí, pues síganla. Sí. Y cuando ellos se dan el primer beso en pantalla es cuando más o menos empieza a salir esta información que llega justamente... La primera información empieza a llegar desde el hotel donde ellos se alojan. No voy a decir quién, no voy a decir qué rol trabajaba, pero... De las personas del hotel en Valparaíso, es cierto, donde se alojan, empiezan a contar... Oye, como que sale mucho Gonzalo Valenzuela con María Gracia. Como que se van a dar paseos en lancha en horas que no son, en grabación además. Y ahí empezó a llamar la atención. Van a comer esos restaurantes. Iban solitos, salían solos del hotel, llegaban solos muy tarde. Y ahí era una química que además, al principio la gente del equipo como que no la cachaba mucho. Ellos eran, por lo menos lo que a mí me han dicho, que son bien profesionales. Que separan su vida personal de la laboral. No andan como en los pasillos, en los sets de grabaciones, así como los besos, los abrazos. No, son como bien respetuosos de esa área. No, porque mientras más andan ahí jugueteando, más temor es en grabar y terminan ahí más tarde. Y menos disfrutar con la pareja. O sea, hay que ser profesional, preciso y conciso. O sea, un, dos, tres, grabando y después vamos a disfrutar juntos, solo sin cámara. La verdad es que ellos ya llevan cuatro meses de un feliz romance, que a la gente le gusta, porque sabes cómo dice Joabito. A Donela no le gusta. ¿No le gusta? No, no es que no me guste, Yanis, no digas eso. No, lo que me parece es curioso, yo siento que son súper diferentes los dos. ¿Tú trabajaste con Gonzalo? Es un prejuicio, no digo que no va a resultar o que la pareja es pésima, al contrario, les deseo lo mejor. Pero como que no me encalzan, es como que si yo estuviera armando un elenco, no me empatan, como que empatan, como que no me componen. Esa antagonía es lo que genera también la química. Y esa repetida lo completa el público. Que se dice que, por ejemplo, ella pasa mucho en el departamento de él acá en Providencia, supuestamente le cocina cosas ricas. Y ella la conquistó así, obviamente, por la guatita. Dice que por ahí también... ¿Él a ella? Él a ella le cocina. Anda. Ven películas, comparte la misma hobby, le gusta el aire libre, hacer ejercicios, son como... Tienen como varias posibilidades ambos y eso es lo que produjo la química para decirte a ella, empezar a por lo leer. Dice que, Luchito, mira, hay algo que me da miedo a esta relación. ¿Qué te da miedo? Porque Gonzalo Valenzuela, vamos a poner mini malo, muy poquito. Gonzalo Valenzuela, mini, mini, mini malo. Igual es amigo del Benjavicuña. Benjavicuña tiene el historial de teleserie, se le vinculó a una mujer. Y Gonzalo Valenzuela, mientras grababa No Abran la Puerta, también se le vinculó justamente a su pareja televisiva. ¿Se le vinculó qué? Vinculó a una de sus parejas televisivas, a la Verónica Sofio, donde entró a los paparaseados en varias ocasiones juntos. Entonces, ¿qué pasará ahora que terminaron las grabaciones de Papá a la Deriva? ¿Ira a morir este amor? ¿O renacerá? Porque el de Verónica murió una vez que terminó las grabaciones de No Abran la Puerta. Ah, no sé. Eso como que me da miedo. Yo tengo la sensación que no, porque tú antes que seas amigo de alguien vas a ser igual a esa persona. Uno se metiza con los amigos. Pero no necesariamente, en esencia, yo creo que él es diferente. Pero yo también quiero que lleve nueve años con Julia, ¿cómo se llama Julia Vial? Con Juana Vial. Con Juana Vial, nueve años, igual fue súper estable. Él soportó muchas cosas, o sea, estamos hablando desde la otra vereda. Estamos hablando de un hombre que ha sufrido mucho. Supuestamente, María Gracia, es tan simpática, es tan buena onda, tan piola, dulce, que nada más que represente la antítesis de Juana Vial, yo creo que es bueno para él. Después de que sale de una relación conflictiva, tortuosa, con engaño, y además esta niña que es un plomo a la deriva, un plomo, Juana Vial, le digo. ¿Tú la vez la trataste de entrevistar? Sí. ¿La trató? ¿La trató? Él conoció gente antipática y Juana Viales, te juro. Se nota, se nota en pantalla. En cambio, esta otra niña, como piola, como dulce en la voz, yo creo que buscarte a alguien completamente distinto a tu ex, es bueno. María Gracia Gumeña, que le dicen bacha a sus amigos más cercanos, a la bacha, es una mujer que se ha forjado desde el teatro también, desde el trabajo duro y esforzado, una gran actriz, y claro, llegó el momento de ser más protagónica desde la teleserie de Televisión Nacional que protagonizó con Diego Muñoz, que también es amigo de Gonzalo. Eran muy parejas de Televisión, ellos, en la teleserie de TV, Nicola, ahora se da el salto a Mega. Año pasado, yo cuando tú decís, como que me cuesta verlos como encajar, yo cuando lanzan papá a la deriva, digo, oye, qué rara, la pareja protagónica. A mí también me costó como entenderlo, y uno los ve en pantalla, y no sé, será porque tienen una relación real, pero en pantalla se ve una química como que, yo tengo que apagar el televisor porque se me va a dar que apagar en cualquier momento. Como que salen las tifas entre Gonzalo y María Gracia. Oye, y la tostadora empieza a saltar. Me pasa, no sé, y a mí me gusta esta teleserie, porque es divertida además, y me pasa que le creo más a ella como actriz. Ella es más, no sé, como su mirada es más penetrante, y de repente en las escenas en las que está triste y llora, a ella se le sale la lágrima y a mí también, ¡ah! Porque es una gran actriz. Porque engancha con uno, él no tanto. Yo tengo entendido, chiquillos, que ella también, bueno, estos, ella a nivel de los que supuestamente se filtra a la prensa, de que ella es un poquito celosa con Gonzalo Valenzuela. Como que no le gusta esto de que sea como tan admirado, el más mío que todas desean. Bueno, cada día va bien. Porque es que no es claro estar con un hombre completamente atractivo, protagonista, cuando la serie, supuestamente ella como no le gusta esta cosa y como que le baja el perfil. ¿Les parece tan atractivo? Y es súper distinto, además, la realidad con Gonzalo, porque Gonzalo, por su historia, y él lo ha dicho de manera pública y sus cercanos también lo reconocen, es súper como, a ver, se entrega por completo, pero también es súper desprendido. No tiene ese tema del celo, de la posesión en la otra persona. Gonzalo Valenzuela el otro día leí una entrevista que lo decía a raíz de su historia de vida. Tiene una historia súper complicada con el fallecimiento de sus padres, súper complicada, además, con el estudio a teatro luego de la muerte de su hermano también. La muerte de su padre, la muerte de su hermano. De su hermano, que él había, por el hermano, él conoce el mundo del teatro, la actuación, de hecho, Gonzalo lo decía en una revista, cuando yo le digo a mi mamá que quiero estudiar teatro, ¿cierto?, por mi hermano, mi mamá me dice, por favor no lo hagas porque me vas a recordar a tu hermano. Y Gonzalo Valenzuela, en los primeros años, tuvo que estudiar escondido teatro, para no causarle un dolor a la mamá, entonces él tiene una historia de vida súper potente de muchas pérdidas. Él es una persona muy sensible, una persona que tiene buen corazón, uno no puede pensar que, bueno, todos nos portamos mal en algún momento de la vida, pero yo siento que, aunque yo encuentre que la pareja es llamativamente coqueta, digamos, particularmente coqueta o extraña, digamos, que como que a uno no le calce, puede ser que sea el momento en que Gonzalo Valenzuela sí empiece, como de repente, a sentar cabeza en términos de estabilidad emocional. Oye, pero esta historia es una historia linda, preciosa, queremos que les vaya increíble, pero todo cuento de hadas tiene una bruja malvada. Y hay un fantasma que empezó a atormentar esta relación en algún minuto. ¿Cuál es el fantasma? ¿Cuál es la bruja malvada de esta historia? Se lo contamos con Luis, con las chicas al regreso, una pequeña pausa comercial. No se vayas, costista. Ya volvemos. Estamos todos en este instante para conocer quién es la bruja, la maldita, que viene a interponerse en esta relación tan bonita. Oye, relación bonita es que, insisto, les deseamos lo mejor, todas las amigas en su casa les desean lo mejor también, pero en algún momento, y lo que cuenta el entorno más bien laboral de María Gracia y Gonzalo Valenzuela, que, ojo, ellos han sido súper cuidadosos con esta relación, ellos ambos no ventilan su vida privada, por lo tanto, dedito para arriba por eso, cuentan que en algún minuto una bruja llegó a su relación. Y esta bruja, más que nombre y apellido, tendría una función. Y estamos hablando del trabajo, porque al parecer en cierto momento, sobre todo en el pic de grabaciones, ambos son protagonistas de Papá a la Herida, por lo tanto ambos tienen muchas escenas y muchas escenas juntos, dicen que en algún momento como que el equipo vio que empezaron ciertos resquemores entre ellos, ciertas complejidades en su relación a diario. Cosas normales de todas las parejas. Ojo, no pelea, claro, no pelea gritos ni nada, porque ellos son súper reservados, ya lo decíamos antes, ¿cierto? Nos andaban tampoco besuqueando los centros de televisión, pero sí como que el entorno notaba así como, mira, algo parece que pasó, algo parece que pasó acá, está mal, pero lo importante es que superaron ese momento que en la primera etapa de la relación también llegó. Se rumoreó que hubo un quiebre, como que está mal, algo así. Pero muy breve, muy breve, no alcanzó a ser un mes en ningún caso, según lo que nosotros sabemos. A mí me llama la atención, por ejemplo, que Gonzalo Valenzuela, la diferencia de otras relaciones que he tenido anteriormente, ahora con María Gracia se muestra, va al restaurante, como que no se esconde, ni en la prensa, ni en el que la gente lo vea, él se muestra y eso refleja también que está muy contento. Sí, a lo mejor, más seguro de esta relación. Está más seguro y que se quiere proyectar quizás con esta chiquilla. Pleno, pleno. Cuando intruso lo paparaseó en Valparaíso, ¿te acuerdas? Que ustedes lo paparasearon saliendo de un restaurante, entrando al auto. Claro, no querían hablar, pero tampoco fue antipático con la cámara. Pero tampoco antipático, se han filtrado fotos y cuando Gonzalo Valenzuela se puso a hacer pipí ahí en la pared, estaba María Gracia. Oye, entre las cosas importantes que cuando las teleseries se graban fuera de Santiago, no es que tú llegues a grabar y te vas a tu casa, te crees que quedas necesariamente a dormir en un hotel. Ahí se empieza a dar la cosa rica y luego se dan las relaciones. Una cosa lleva a la otra. Una cosa ya.